La verdad que ha sido una mañana distinta con los problemas de la tormenta que tuvimos ayer entre las 17, 30 y 18, donde fue lamentable mucho el daño material y se perdió una vida humana a través de una caída de un árbol muy grande y hoy seguimos con las actividades, tanto estamos trabajando en equipo con espacios verdes, densas, aguas mendocinas, porque hay muchos problemas también de cañerías de agua, así que bueno, estamos trabajando en equipo a través de la coordinación del señor intendente que se ha puesto al frente de esta catástrofe, porque tenemos que hacer una catástrofe lo que ha pasado, fue mucha la cantidad de agua que cayó y se juntaron las tres partes climáticas más fuertes, que fue viento, agua y piedra, porque no fue granizo, fue piedra. Así que bueno, estamos trabajando, tratando de cumplir con todos los pedidos, más de 180 llamados que hemos tenido por caída de árboles, voladura de algunos techos y otros factores que ha influido el extendido eléctrico. Compararla con otra es muy difícil porque fue algo muy rápido, mucha agua, la verdad que nunca habíamos visto la calle Mitre y la tirazo de la forma que corría el agua, así que fue más estilo tormenta con mucha agua y bueno, nos llevó a una desazón bastante preocupante en el momento, pero de a poco se ha ido solucionando. Colaboren con nosotros porque bueno, sabemos que hay muchas hojas, que no las echen a las acequias, principalmente a las acequias porque es donde hemos tenido los mayores problemas últimamente, así que ya se está trabajando toda la gente de la planta de servicio, tratando de llegar a los vecinos para poder dejarle limpio su frente.